Hola, soy Manuel Baribrea de Canine Service y en este vídeo voy a hablarte de cómo educar al cachorro para hacer sus necesidades. Lo primero que tienes que hacer es detectar cuando tiene ganas de hacer pipí o caca. Esto en un cachorro de entre 2 y 6 meses es bastante fácil. Verás que después de comer, al cabo de unos 20 minutos, el perro tiene ganas de hacer caca y después de beber pasa lo mismo. Al cabo de un ratito tiene ganas de hacer pipí. Estos son los momentos que tú tienes que procurar que él esté en el sitio donde quieres que haga sus necesidades. También verás que después de jugar o después de dormir, sobre todo después de dormir, cuando se levanta, él tiene ganas. Pues bueno, es ir rápido al sitio donde quieres que haga. Viene en el periódico o si ya el perro está saliendo a la calle, pues bueno, lo bajas a la calle. Entonces es importante que en el momento que está haciendo, lo dejes y en tan punto acaba, enseguida le refuerces con un premio. Puedes darle un trocito de comida, un trocito de salchicha de frankfurt, por ejemplo. Hay muchos propietarios que llegan a casa y ven que el perro ha manchado y entonces le riñen. Dicen, es que claro, él sabe que lo ha hecho mal, porque cuando yo llego el perro está asustado. Entonces, pues yo le riño, claro. Bueno, ahí no le estás pasando el mensaje que tú le quieres pasar. Si haces esto, simplemente lo que vas a lograr es que cuando llegues a casa el perro tenga miedo, pero no vas a lograr que el perro cuando tiene ganas de hacer pibir o caca piense, no, no lo hago porque cuando llegue mi dueño me va a reñir. No funciona así el perro. Lo que pasa es que cuando tú llegas a casa y el perro ha manchado, él sabe que ha manchado, o sea, no sabe que ha manchado, sabe que el suelo está sucio y que cuando el suelo está sucio tú te enfadas al llegar. Entonces es por esto que tiene miedo. Si le riñes, no le estás pasando el mensaje que quieres pasar, ¿no? Y a lo mejor pues con el tiempo el perro pues aprende a hacer el pipí o la caca fuera. Pero no ha sido porque tú le has riñido, sino ha sido porque el perro en realidad es un animal que, bueno, en principio no le gusta manchar en donde vive. Entonces, pues bueno, a la larga quizá puede aprenderte, pero te aseguro que va a ser mucho más rápido si lo haces de la manera que te he explicado. O sea que es detectar cuando él tiene ganas y llevarlo al sitio. Bueno, pues espero que te hayan servido estos consejos y si te ha gustado lo que te he explicado dale a me gusta y también puedes suscribirte a mi canal. Un saludo.